Después de 48 horas, podemos decir, Ricardo, que se cumplió. Crónica de un cambio en la decisión política que ya se tenía. Estaba lista la destitución del fiscal Luis Zahid. Pero, a raíz de los últimos acontecimientos, hoy se daba como un hecho que una mayoría... ...en el jurado de enjuiciamiento de magistrados, solamente iba a proceder a un apercibimiento... ...al citado, cuestionado fiscal, sobre todo, por parte del senador Colorado Retamoso. ¿Qué pasó, en síntesis, en la tarde de hoy? Bueno, y finalmente se dio el apercibimiento por mayoría de los miembros del jurado de enjuiciamiento de magistrados, don Oscar. Tenemos que recordar que eran dos causas. Una por una supuesta inacción en la investigación fiscal a cargo de Luis Zahid. Y la otra, una falta de imputación dentro de esa causa, que es una investigación abierta... ...sobre supuestos hechos de corrupción en la Administración Nacional de Navegación y Puertos... ...que ya data del año 2018, que en un principio estuvo a cargo del fiscal Luis Zahid. Se habló mucho. La semana pasada se presentaron los alegatos finales por parte de un fiscal acusador... ...del jurado de enjuiciamiento de magistrados, pidiendo la destitución del fiscal Luis Zahid. A partir de ese entonces, por supuesto, vinieron nuevamente las fuertes sospechas... ...de que efectivamente esta institución, como en la época de Oscar González Daer... ...se pretendía utilizar como una especie de garrote político. Recordando que Luis Zahid, por ejemplo, logró las condenas de algunos políticos colorados... ...entre ellos el hermano del actual titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez. Ante ese manto de sospecha de que finalmente se podría dar esta remoción del fiscal... ...finalmente en la sesión extraordinaria de hoy se dio este apercibimiento. En mayoría tenemos que decir... Y nosotros al finalizar conversamos con el senador Mario Varela, que forma parte de este órgano... ...y él decía que si bien, y recordando la época de González Daer, había sospechas de que se podría utilizar... ...como un garrote político, él decía que él al menos no recibió ningún pedido para votar por esta destitución... ...y que lo que en este caso se aplicaba o se aplicaría era lo correcto. En este caso el apercibimiento, ya que la falta de imputación en esta causa... ...es una atribución exclusiva del Ministerio Público, es lo que señalaba el senador. Podemos escuchar a continuación lo que manifestaba. Relacionado a la gestión de los ex-gobernadores Óscar Venancio Núñez y Emigri... Tampoco existe ninguna contaminación y tampoco yo en particular permitiría que eso ocurriese en mi caso. O jamás el presidente del Senado, que es mi colega, yo represento al Senado en este jurado... ...ni me ha hablado del tema en ningún momento. Inclusive esta mañana estuvimos conversando cuestiones institucionales... ...y además sería poco inteligente entrar en ese tipo de juegos. Me parecería contaminar la gobernabilidad entre poderes del Estado. Hay que reconocer que el fiscal se hizo un buen trabajo. Logró condenas de personas con perfil político importante. Pero eso tampoco le genera una inmunidad. O sea, no porque uno le imputa a un político tiene una inmunidad total. Tenemos que evaluar. Por eso cuando me toca a mí hacer la intervención... ...menciono las pruebas documentales que el propio fiscal acercó al jurado. Parece una sanción benigna. No tanto. Porque, a ver, un apercibimiento a esta altura de su vida profesional... ...también causa incomodidad en el fiscal Zahid. Que no descarta, no lo confirmó, pero no descarta... ...apelar tal medida al nivel ya de la Corte Suprema de Justicia. Pero eso todavía no se puede decir ni confirmar a esta altura de esta situación. Hoy, en declaraciones a Radio Monumental... ...el apercibido fiscal dio su impresión acerca de la sanción que recibió. Yo no voy a retroceder un paso, ¿verdad? Me mantengo en lo que ya empecé a decir la semana pasada. Ahora yo estuve en judicial esta mañana, siesta, hace un ratito no me salí. No, no tengo los fundamentos íntegros del jurado. Me tradujeron un poquito los compañeros que, bueno, son los mismos que ya expuso... ...el año pasado, desde marzo, el entonces denunciante y miembro del jurado. Me dijeron que no se pidió el jurado al respecto de la posición de juez... ...parte de esta persona. Y, lógicamente, no estoy conforme yo con la decisión. Pues es una sanción, quiera ser o no. Claro. Ya veré los argumentos una vez que me notifiquen de la resolución escrita. Y, bueno, seguramente voy a accionar. ¿Es apelable? Sí, la instancia que tenemos de la Corte Suprema de Justicia. Esa es la acción de inconstitucionalidad la que se puede promover. Y justamente los fundamentos que nosotros expusimos al momento de hacer nuestro descargo... ...hacen justamente la violación de garantías de orden constitucional... ...que se hallan a mi criterio vigente, en este caso en particular. Yo creo que acá se habló mucho en estos días de los antecedentes. Es buena, es mala. Claramente, aquí se juzgó un caso puntual. Pero, reitero, no retrocedo un paso al afirmar que sí hubo otro interés aquí.